No entras. Sí, pero ya va. ¿Te importará dejarme unos minutos a solas? ¿Será? Mi vida ya no es la misma. ¡Gabriel! ¡Gabriel, mi amor, ya llegué! Todas mis ilusiones se vinieron abajo. Todo lo que soñé se desbarató. No puedo ir. La fuga no va. Una vida entre tú y yo es imposible. Algún día lo entenderás. Me engañaste. No sé por qué, no sé cuáles fueron tus razones. Pero me cambiaste la vida por completo, Gabriel. Te odio.